Bueno, acabamos de escucharlo, ¿no? La multitud de posibilidades que nos ofrece la tecnología, la inteligencia artificial y también una gran cantidad de información. Lo que pasa es que, claro, a veces se da la paradoja de que es tanta la información que nos llega cada día y a través de tantísimas vías que muchas veces nos resulta complicado, ¿verdad? Saber diferenciar entre aquello que es información de verdad y lo que puede ser un bulo, una fake news, en definitiva, la desinformación. Esa que nos impide, en definitiva, estar al día de lo que sucede y de todo lo que está pasando. En momentos como este es más necesario que nunca el buen periodismo y de eso sabe muchísimo nuestra segunda ponente de la noche. Ella es subdirectora del diario .es y también corresponsal internacional con base en Reino Unido. María Ramírez trabaja en el diario .es desde 2018. Ha sido redactora jefa de Internacional y de Salambre y directora de Estrategia. Fue corresponsal del Mundo en Nueva York y en Bruselas y reportera política de Univision en Estados Unidos. Además, ha sido cofundadora del Español y Politibot y ha colaborado con el Washington Post, Neiman Reports y el Atlantic, así como también ha cursado estudios en Neiman-Philow de la Universidad de Harvard. Marta, María no ha podido estar aquí esta tarde, pero vamos a conectar con ella, como no podía ser de otra manera, a través de videoconferencia. María Ramírez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Marta. Aquí estoy en unas islas menos afortunadas, las islas británicas, pero un placer, aunque sea en remoto, poder ser parte de esta gran iniciativa y desde luego, como decía Marta, como decía el alcalde, grandes retos y grandes oportunidades. En eso estamos. Estas mismas palabras que estoy pronunciando ahora mismo se pueden transcribir automáticamente, traducir a cualquier idioma con un botón, como nos decía Isaac, y también una figura animada, con mi aspecto, mi entonación, casi idéntica, puede decir estas palabras u otras distintas. Y bueno, si pensamos en la versión más benévola y útil de esto, eso significaría que esa figurita podría presentar un telediario, un podcast en español o en ucraniano. Y realmente cualquiera de ustedes en este auditorio, un día no muy lejano, con un botón o con la mente, podrá tener información publicada en cualquier medio de la manera en la que elija cada uno. Tal vez, como nos decía Isaac, en silbo homero. Porque realmente toda la información que ahora está difícil de acceder, perdida en un PDF, en algún rincón de un foro de información, Internet puede ser mucho más fácilmente accesible. Y cualquiera de ustedes, pues probablemente podrá charlar con un bot de su periodista favorita, pues convertida a eso, en un chatbot, una María Ramírez o una Marta Fernández. Y mucho de esto ya es posible. Es verdad que nada parece, pues demasiado descabellado cuando hablamos del futuro de la información. Yo suelo contar, y lo cuento al principio de mi libro, que le recomiendo, el periódico, pues suelo contar cómo me marcó en los años 90 el relato de una charla a estudiantes de periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. esta charla que me contaba que había dado Mario Tascón, que él era el jefe de infografía entonces del mundo, y años después sería el director de la primera web muy rudimentaria del mundo. Él hablaba a los estudiantes de estas pantallas conectadas, de información accesible desde cualquier parte del mundo, y de una actualización continua de las noticias. Y entonces esto sonaba inconcebible para el gran público en España, como tal vez le suene inconcebible a algunas de las cosas de las que se hablan aquí. Y lo gracioso, entre comillas, fue que entonces ahí, en los 90, la Complutense, pues algunos jóvenes estudiantes reaccionaron escandalizados. Incluso se enfadaron con Mario porque aquello, decían, no sería un periódico. Y claro, como bien sabemos ahora que sería un periódico. Claro que lo es. Mario Tascón siempre miraba hacia adelante y nos acordamos mucho de él en estos tiempos. Murió de una nera repentina hace unos meses en Buenos Aires, justamente cuando estaba dando una conferencia sobre inteligencia artificial. Mario era una de las pocas personas que he conocido en esta profesión que habían conseguido realmente no quedarse paradas en algún momento en medio de tantos cambios. Y por eso tal vez se le habían quedado un poco pequeños los medios desde hace tiempo. Porque los medios, y esa es la verdad, a menudo también se quedan estrechos para quien ve el mundo de manera más amplia. Y la paradoja es que son más pequeños, tal vez, y lo son, en plantilla y en recursos, si comparamos con lo que eran hace unas décadas, pero también, según se mire, son más grandes. Yo cuando empecé a trabajar en periodismo en los años 90, pues recuerdo cómo miraba por encima del hombro a aquella persona desconocida que tal vez me encontraba y que leía el periódico a mi lado en un tren o en un bar y yo observaba a ver si se paraba en la página donde tal vez había escrito algo. Y es que si lo pensamos, esa sola persona de carne y hueso parecía muy valiosa y era muy valiosa. Lo es también si miramos a los números, porque a veces solo con la perspectiva del tiempo entendemos dónde estamos. En 2007, cuando en realidad la información ya se consumía en Internet, ya había webs informativas poderosas, ya existían Facebook, ya existía Twitter, pues en ese 2007 el país celebraba con muchísima fanfarria que había conseguido vender 450.000 ejemplares en papel al día. Entonces, su directo competidor que era el mundo vendía más de 325.000. Tenía que apuntar estos números, pero la verdad es que ni siquiera sé si creérmelos porque estaban todo el día en la gresca por los datos, por los medidores, siempre peleándose por un mundo que en realidad, como bien sabemos ahora, estaba deshaciéndose. Ahora, en realidad, no sabemos ni cuánto venden en papel porque ya no lo cuentan, pero las últimas cifras pues lo que nos dicen es que probablemente son pocas decenas de miles de ejemplares, esto en los periódicos más grandes. En cambio, el país tiene más de 17 millones de usuarios únicos en Internet, el mundo tiene más de 15 millones, varía también muchos según el mes y ya no se puede decir en realidad que sean líderes de audiencia, ninguno de los dos, casi ningún mes hay otros. pero la verdad es que en esta transición han pasado muchas cosas, de hecho, pasamos casi una década persiguiendo ese click efímero hasta que quedó claro que en realidad la publicidad que venía con ese click bastante cutre casi siempre de Internet no valía lo suficiente para sostener por sí sola un periódico y no podríamos competir con Google que tenía una dimensión, que tiene una dimensión con la que los medios no pueden competir construimos nuevos medios que iban a reinventar el periodismo bueno no ha estado mal pero a lo mejor tampoco fue para tanto y bueno en esta década después de escuchar mucho que nadie pagaría por información online en España en realidad casi todos los medios el diario.es incluido en el que trabajo vivimos en gran parte de las suscripciones de gente que paga como ustedes por Internet y por cierto son cada vez más baratas y por cierto hazte socia hazte socio aprovecho para meter la cuña del diario.es pero bueno nos vale con que se suscriban a cualquier medio que siempre es una buena noticia y bueno la verdad es que también la manera de financiar el periodismo no ha cambiado tanto en estas dos últimas décadas tal vez ha cambiado el equilibrio y creo que probablemente para bien pero porque si queremos que ustedes nos pagan tenemos que hacerlo bien y a la vez aunque suene muy bonito decir que dependemos de ustedes que dependemos de los lectores también seguimos dependiendo de grandes anunciantes privados y públicos que pagan campañas de publicidad que pagan eventos y es complicado a veces hay excepciones sobre todo en Estados Unidos que es un mercado único también lo sabemos por su tamaño por la potencia de su idioma y sinceramente por la sofisticación de su periodismo en New York Times con sus más de 10 millones de suscriptores que ya los querríamos y sus 2.000 periodistas que también los querríamos está en la cúspide pero hay muchos otros ejemplos de diarios revistas radios que hacen gran periodismo y sostienen ese periodismo con el público pero creo que mirando atrás en este momento de gran cambio tal vez hay que pensar en los errores que una y otra vez cometimos en la transición y no solo en España con la revolución de internet primero muchos despreciaron el invento como una gracia o una manera de hacerse los modernos eso pasaba en el mundo con esa moderneza en realidad pues el mundo consiguió ser líder en internet durante años para gran cabreo del país y bueno también hubo al principio de esto pues muchas marchas dramáticas de los equipos de la web del mundo que supuestamente tenían el fuego el secreto del éxito de la tecnología y fueron fichados con nocturnidad y alevosía se cuenta en el periódico que les recomiendo por el país pero bueno en cualquier caso el fuego al final no era tan exclusivo y bueno años después abrazamos también casi todos el supuesto nuevo modelo basado en el volumen de la información a veces en publicar cualquier cosa que pasara por allí lo más rápido posible y pasó en España pero en otros países también de repente el modelo ideal eran BuzzFeed el Huffington Post luego Playground Vice Brute también otros supuestos gurús del vídeo y ahora puede que estemos en realidad en un momento de más equilibrio y de más madurez pero creo que también hay señales de que algo no está bien en nuestros medios y francamente en nuestra sociedad mientras sigue bajando la confianza en las noticias y se multiplican las fuentes dudosas de información como decía hace un momento Marta y bueno de aquí estamos con este nuevo salto de la inteligencia artificial una vez más en manos de grandes empresas tecnológicas que al final pues dicen a su antojo por dónde vamos mientras los medios intentamos no quedarnos atrás o eso decimos pero casi siempre estamos a otra cosa estamos a la noticia a la última noticia del día y a lo mejor no tanto en estas grandes batallas que nos afectan y bueno ese escenario del que he hablado al principio de esta charla lo que uno pues decide lo que quiere y cómo lo quiere en cualquier momento es algo cómodo y que puede pasar que está pasando pero también hay un escenario donde los medios no pueden competir con la producción masiva de información automática que no se distingue de la suya cierran redacciones y la inundación de información es tal que no hay manera de sostener lo que hacemos y en ese escenario pues podemos imaginar fácilmente que los medios que resisten son los más partidistas y las falsedades son indistinguibles de lo que es verdad en un mundo en el que no te podrías fiar de lo que has creído escuchar que ha dicho un candidato pero tampoco de la dirección de tu colegio electoral para ir a votar porque puede que alguien o algo con malas intenciones haya rebotado sin parar información falsa para que la gente en un lugar vote menos y gane un candidato autoritario o corrupto es un escenario en el que todavía hubiera más sobresaturación de información respecto a la de ahora y donde apenas quedarían medios para denunciarlo y tal vez los que quedarían pues solo serían los que creen los votantes de un partido bueno puede que la realidad sea una mezcla de los dos escenarios el benévolo y el maligno y creo que dependerá de nosotros de los periodistas pero también de los ciudadanos de mí y de ustedes luchar para que el escenario malo pues no se coma al bueno y hace falta pensar más en esto las relaciones nos encantan siempre los retiros espirituales pues para pensar en el periódico del futuro te vas a un pueblo si estás en Madrid en la granja no sé por qué siempre en la granja y bueno pues a un lugar más pequeño dos días una larga reunión comes demasiado debates el futuro y bueno sale poco de ahí la verdad pero bueno a lo mejor no hace falta irse a otro sitio no hace falta irse a la granja pero sí hace falta pensar y yo creo que hace falta pensar más en el futuro más que pensar en el futuro lo que hace falta es pensar más en qué estamos haciendo mal ahora en qué hay que dejar de hacer en qué hay que hacer más en cuál es realmente pues nuestro valor como periodistas como periodistas y como humanos ¿qué nos hace humanos? ¿qué nos hace valiosos? desde el Reino Unido la verdad es que miro con cierta tristeza desde la distancia los ataques en España a los periodistas por parte de los políticos e incluso de los propios periodistas y también pues el poco debate que hay a veces sobre los estándares y los pocos adeptos que parece tener la defensa del periodismo imparcial y no soy para nada de las que cree que el periodismo del pasado fuera mejor o un gran ejemplo de rigor de hecho creo que en realidad es al contrario simplemente por el hecho de que pues ahora tenemos más herramientas a mano para comprobar los hechos y también a veces hay más voces que van a corregir nuestro trabajo en tiempo real si lo hacemos mal pero también creo que una prensa que se lía en muchas hectáreas y batallitas de ahora se puede perder más fácilmente lo que está pasando de esto que hablamos el panorama más general para los medios y para la democracia que es casi lo mismo si no pensamos y actuamos en este nuevo cambio tecnológico esta vez los medios esta vez no es que vayamos a sufrir como hace 10 o 15 años que también es que podemos desaparecer estamos a tiempo de que no sea así pero hay que moverse hay que pensar en lo que nos hace periodistas hay que pensar en lo que nos hace humanos muchas gracias 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 gracias